y buenas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal amigos como están bienvenidos a todos es muy temprano acá en argentina amigos antes que nada no olviden dejar un like suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún director ningún vídeo ha salido el fedora de perú amigos felicidades a todos los peruanos ayer ha sido el día de la independencia en perú pero hubo un error si un error ayer y bueno por eso lo sacó roblox hoy lo ha sacado ayer pero hubo un error en el catálogo y no aparecía entonces por eso lo han actualizado y ahora lo tendremos en el catálogo para eso lo que tenemos que hacer es ir al catálogo si una vez en catálogo vamos a la parte de proporcionados acá vamos a actualizados recientemente y ya que tenemos el fedora de perú amigos ahí lo tenemos acá el fero de perú vamos a obtenerlo si chicos ayer fue el día internacional si el día de independencia en perú así que ahora lo que vamos a hacer es vamos a ir a ponerlo y vamos a ver cómo nos quedan no me lo voy a quedar por un día sí porque porque tengo muchos amigos peruanos mirar acá tenemos el de el de colombia también tenemos el de argentina tenemos el de eeuu tenemos muchos a veces pero es el de francia de los de alemania eeuu canadá a ver cómo me queda a ver cómo me voy a ver a ver hay un segundo me saco de esa para corona a ver me saca la corona por acá está ahí está me saco la corona y ahora sigue y ahora tenemos felicidades a todos los amigos peruanos y quería mostrarles algo miren este es mi canal mira el segundo país que más mira mi canal es perú si el 20% de mi canal son peruanos por eso es muy especial este vídeo así que gracias a todos los amigos peruanos si por por todo espero que les esté gustando mi canal y el sombrero si y a todos amigos no olviden dejar un like suscribirse y activar la campanita estaremos subiendo más fedoras en el nivel salgan para que estén al tanto de todos ustedes y los quiero mucho y nos vemos en el directo de hoy a la noche adiós